Simón Pachano, en su columna en Diario El Universo, convierte a base de mentiras a la víctima en victimario. Leamos lo que escribe sobre el caso Jiménez. Varios de los pasos que se dieron fueron claramente irregulares y sientan precedentes que afectan gravemente al Estado de Derecho. No es verdad. Por el contrario, lo de Cleber Jiménez refuerza el Estado de Derecho. Porque una acusación penal presentada contra una persona, sabiendo expresamente que es falsa, debe ser sancionada judicialmente como en cualquier Estado de Derecho. Y es penada, por ejemplo, en España, en Argentina, en Bolivia, en Costa Rica, en Colombia, en El Salvador, en Brasil, en Perú, en Honduras, en Panamá, en Paraguay, en Guatemala, en Chile. Con tres años de prisión en promedio por una acusación falsa. Y lo de Cleber Jiménez claramente fue una acusación penal falsa. ¿Es el delito por el que se le acusa? Lesa humanidad. Conmoción. Crímenes de lesa humanidad. Esto que quedó firmado en la Fiscalía fue temerario y malicioso. Pero Simón Pachano dice que no lo fue. El mensaje es claro. Un asambleísta que hace una denuncia se despoja automáticamente de su inmunidad. Lo que escribe Simón Pachano es una inmensa falsedad porque a nadie se le ha quitado la inmunidad parlamentaria tan solo por denunciar. Lo de Cleber Jiménez claramente fue un acto que no tuvo relación alguna con su función de legislador. Su acusación, que no fue una denuncia, sino una acusación ante la Fiscalía, la firmó con un abogado externo de la Asamblea. Un abogado famoso por ser juez de la Pichicorte firmó además con otro acusador que tiene por lo menos media docena de juicios encima. Y que en el pasado ya estuvo prófugo porque Fernando Villavicencio se escondió de la justicia igual que ahora para no cumplir una pena de prisión. Igual que ahora. Y la firmó además con otro acusador, candidato perdedor de Pachacútic, al igual que Villavicencio. Es decir, Jiménez firma la acusación con dos personas más que no son asambleístas y con un abogado digno representante de la partidocracia y que tampoco tiene relación alguna con la Asamblea. La acusación, no denuncia, fue calificada de maliciosa y temeraria tras nueve meses de investigación. Nueve meses en que, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional debió certificar que nunca hubo genocidio ni delitos de lesa humanidad el 30 de septiembre. Ni nada que se parezca. Porque así de grave fue la acusación contra el presidente Rafael Correa. Pero el articulista Pachano dice que tan solo fue una denuncia. Una denuncia más que hacen los legisladores dentro de sus funciones diarias. Y tan solo por eso, sin inmunidad parlamentaria. El mensaje es claro. Un asambleísta que hace una denuncia se despoja automáticamente de su inmunidad. Una clara manipulación y falsedad con la que la oposición trata de engañar a los ciudadanos. Un asambleísta que hace una denuncia.